¿Qué tal? Hola a todos. Quiero mostrarles esta vez un reloj de la línea Expedition de la marca Timex. Esta es la marca norteamericana, que nos trae un modelo bastante versátil y atractivo. Viene en el siguiente exhibidor, estándar. Y la información que trae en la parte frontal es, bueno, indica Timex, Expedition, las funciones, cronógrafo de 24 horas, contador regresivo de 24 horas, la alarma, 3 zonas de tiempo, la resistencia al agua de 100 metros y la luz Indilon Eye Light, que es la luz que es desarrollada directamente por Timex, en donde se ilumina toda la parte posterior de la carátula, en un tono verde, la cual veremos más adelante, que contiene este exhibidor, aquí de manera curiosa viene cerrado, contiene la póliza de garantía y seguramente datos del reloj, póliza de garantía y en qué lugares poderla ser efectiva, en caso de algún defecto de fábrica, Estado de México, Guanajuato, bien. Y aquí el instructivo que es en algunas partes genérico, bastante extenso, parece como un tipo pergamino, es una sola hoja, pero viene doblada y está bastante extenso, aquí está el funcionamiento de en qué botón, cómo programar, algunos tipos de carátulas, no todas son las mismas, pero bueno, son muy parecidas, seguramente las funciones no cambian demasiado, ahora vamos a lo importante que es ver este reloj, el cual lo vamos a retirar del exhibidor, y aquí lo tenemos, se siente sumamente ligero, no pesa, podemos ver primero la correa totalmente de tela, con la función del cierre de velcro, todo lo demás es tela, tiene este seguro para dividir la correa, el cual es de plástico, ahí se ve, es de plástico, no es de metal, hubiera preferido que fuera metálico por la resistencia, pero este se ve bastante y se siente bastante fuerte. ¿Qué más podemos ver en la correa? Además del color, tenemos el logo, que está aplicado de los dos lados, en plástico y está cosido, la E, y del otro lado de igual forma, en la parte del velcro, también tenemos la E, en color como naranja, con esta línea, lo cual le da una muy buena imagen, aquí está, se abre sin inconveniente, y es la forma simplemente de sujetarlo, es así, introducimos, y ponemos la medida a donde corresponda nuestra muñeca, lo bueno es que este tiene velcro en toda, en toda esta correa, por lo cual la medida, pues no hay ningún problema, no hay problema en las medidas de las muñecas, ya que puede ser desde aquí hasta acá, entonces, sí da mucho de sí. Ahora, ¿qué vemos en la carátula? Primero que, bueno, aquí podemos ver que la caja tiene dos tonos, en esta parte de abajo es negra, en color, en tono mate, todo esto, que no sean los botones o esta corona, es negro, tono mate, es de plástico, no es metal, la parte de la corona es en plateado, contiene la palabra Expedition, y unos pequeños cuatro tornillos de este lado, aquí y acá, otro por la parte inferior, seguramente no son para retirar la corona, simplemente de forma estética, podemos ver los cuatro botones laterales, uno aquí, acá, y del lado derecho otros dos, que también son de plástico, y son en el mismo tono que la corona, en tono plateado, y la corona, seguramente para programar la hora análoga, donde esta sí es metálica, se nota en tono plateado, ¿qué podemos ver de información en la carátula? Primero a las, el horario de las doce, la palabra Timex, en la parte de abajo la letra, o la palabra, perdón, Expedition, después alrededor, en la parte más pegada a la corona, vemos el horario, en 24 horas, de las horas, 24, 13, 15, 17, 18 horas, después, por debajo, vemos la numeración, de los minutos, que va de 5 en 5, 60, 5, 10, 15, todo alrededor, después, los números arábigos, los números, ya de las horas, las cuales, si se dan cuenta, al momento de que, le da un poco de reflejo de luz, son brillantes, en tono plateado, al igual que en las manecillas, en formato de espada, que contienen esta tinta, que se recarga con la luz, en el momento de que ya no tenemos, o estamos en una zona oscura, brillan, y nos permite ver la hora, aunque haya poca luz, el segundero, en el mismo tono naranja, que lee esta palabra, Expedition, o que, el emblema, en la parte final, del segundero, algo muy curioso, es que contiene, el logotipo, este mismo logotipo, en el final del segundero, lo cual le da muy buena, estética, al reloj, que más contiene, las letras, o perdón, las palabras, para que es cada botón, en caso la luz, indigno, moda, en la parte inferior izquierda, después, en la parte derecha, Set, de programación, y, alarma, la parte de moda, es la única que viene, en tono naranja también, en la parte inferior, de esta pantalla digital, tiene, la letra, la frase, indigno, WR100, que significa, la cantidad de metros, que resiste, de profundidad, 100 metros, lo cual, con lo cual, este reloj, no vamos a tener ningún problema, en usarlo bajo el agua, en la alberca, al lugar del coche, en la lluvia, o incluso, algunos chapuzones, en el mar, no debe representar ningún problema, debe resistir, ahora en la parte posterior, vamos a ver si permite, si es flexible, entonces, podemos ver la tapa, de metal, dice, stainless steel case bag, quiere decir que, esta tapa, es completamente acero inoxidable, no la caja, sino la tapa, la resistencia, nuevamente, de 100 metros, de profundidad, aquí tiene, la página de internet, de, www.timex.com, si alguien quiere visitarla, aquí está, de este lado, vemos, el modelo de la batería, aquí es, CR2016, la referencia del reloj, 749, 741, y ahora veamos, qué funciones, nos da, este reloj, como mencionaba, la caja, contiene, el uso, bueno, el ser análogo y digital, seguramente, esta, la parte análoga, es la primera zona, o uso horario, que podemos tener, en la parte inferior, digital, tenemos el segundo, uso horario, ya que se puede programar, de manera independiente, aquí nos está tapando, un poco la, la manecilla, vamos a tratar, de quitarla, para ver la pantalla completa, aquí simplemente, se bota, se gira, y ahí nos permite, programar la hora, para reiniciar, cerramos, presionamos, y empieza nuevamente, el conteo, aquí ya tenemos, la pantalla libre, nos da la hora, la que son, la P, para el horario de, las 12 horas, PM, podemos ver, el símbolo, de las alarmas, las rayitas, quiere decir, que está activada la alarma, y la campanita, que hace que suene, cada hora, entonces, esta se tomaría, como la segundo, uso horario, después que función, tenemos, la alarma, el timer, siguiente, timer, que es la cuenta regresiva, aquí está, con un minuto, programado, pero puede ser, si no le damos, ningún tipo de programación, se hace desde 24 horas, hacia atrás, el cronógrafo, el cual, se inicia de esta forma, empieza a contar, detenemos, y, ahí lo tenemos, nuevamente reiniciado, después, del cronógrafo, tenemos, aquí, la siguiente, hora, o el tercer, uso horario, como sabemos, que es el, la segundo, o el segundo, uso horario, porque, porque al final, no nos muestra los segundos, sino simplemente, la letra T, y el número 2, quiere decir, que es el segundo tiempo, entonces, aquí tendríamos, ya los tres, sus horarios, uno, el análogo, después, dos, la hora, que tenemos en la parte digital, y aquí, este, que también se programa, de manera independiente, sería, la tercer, uso horario, después de eso, tenemos, lo que indicaba, como luz índigo, la cual vamos a ver, en este momento, como se ve, en la oscuridad, están las manecillas, con el brillo, de que, con la pintura, que se les da, presionamos, el botón izquierdo superior, de luz, y, ahí lo tenemos, se ilumina toda la pantalla, suelto, ahí está, bueno, ahora que, ya vimos la luz, lo que resta es, ver la comparación, o el tamaño, lo que vemos, es que, de hecho, no es un reloj, muy muy grande, vamos a ver, en la muñeca, como se ve, puesto, y como se siente, esta correa, y pueden ver, por referencia, la muñeca, no es muy muy grande, de hecho, y por la correa, de tela, el alzador de micro, es demasiado, cómoda, en algún momento, no sientes, que traes el reloj, hasta que, bueno, tienes como que, la curiosidad, de verla ahora, pero es muy muy cómodo, de hecho, podría decir que, el más cómodo, de los relojes, que tengo, y usado, es un reloj, sumamente versátil, no está hecho, para golpes, o para resistencia, como por ejemplo, algún G-Shock, de Casio, pero, se nota, bastante resistente, un punto, es que, el cristal, no es, mineral, es de plástico, entonces, puede, puede rayarse, fácilmente, los relojes, son hechos, para usarse, entonces, alguno que otro rayo, no va a representar, ningún problema, creo que, por parte de la información, es toda, lo que les puedo decir, es que, es un reloj, que venía, de importación, entonces, el costo, puede valer demasiado, depende de donde lo adquieran, ya sea, en un, vía online, o en algún establecimiento, de la marca, o en alguna tienda establecida, es altamente recomendable, este reloj, y, les pido, si pueden, suscribirse aquí al lado, o, ver los demás videos, ayudarían a que crezca el canal, hasta luego, y, gracias.